Hola chicos, bienvenidos a mi canal Arantxa Games. Hoy os traigo otro capítulo de Minecraft. Y hoy hemos decidido hacer una zona Disney. Y para inaugurarla vamos a hacer un pato Donald. El pato Donald, sí. Pato Donald, cuac, 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 cuac. Como siempre vamos a utilizar lana de varios colores. Naranja, azul, blanca, negra, varios colores. Y el color de los ojos, ¿cuál es? Blanco y negro, ¿te parece bien? Sí. Bueno, ¿y qué vas a hacer en esa zona Disney? ¿Qué te gustaría poner? Pues vamos a poner el castillo. ¿El castillo de Disneyland París? Sí. Bueno, o algún castillo que encontremos fácil de hacer, ¿verdad? Como el de Elsa, que ya lo hemos hecho. El de Elsa ya está hecho, claro, claro. Bueno, aquí ya estamos haciendo con lana roja. El igual, el más fácil que hay. ¿Cuál? El de Rapunzel. ¿Sí? Porque es una torre y esto. Ah, pues mira, podríamos decirle a papá que nos eche una manita y que nos ayude a construirla. ¿Eh? Y a ver si conseguimos hacer un castillo original, rosa. Y a ver si vemos el vestido y eso de Rapunzel y nos metemos dentro de la torre. Le tenemos que hacer el pelo largo a Rapunzel, ¿no? Largo, largo. Bueno, chicas, aquí estamos haciendo los ojos azules. No son blancos, son azules, aranjas. Sí. Claro, yo no me acordaba. Mirad, mirad. Ya tenemos hecha la boca roja, la veis ahí abajo. La cara que es naranja. Naranja. ¿Veis? Y ahora vamos a construir, ¿qué te parece? Nos faltará el gorro y la cabeza, ¿no? Sí. El resto de la cabeza. Vamos a ver. Ya tiene cara de pato Donald, ¿eh? ¿A que sí? Pues que es súper fácil, estamos a punto de terminarlo. Es que es muy fácil de hacerlo, chicos, animaros, que es muy, muy fácil. ¿Vale? Y darnos ideas también para ver qué quieren que hagamos en nuestra zona Disney. Sí. ¿Eh? Dejarnos en los comentarios que los leemos todos. Yo sabéis que quiero. A ver, a ver. ¿Qué se te ocurre? Quiero, 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 quiero. El castillo. El castillo sí o sí, ¿no? Bueno, bueno, vamos a ponerlo. El castillo, el castillo, el castillo. Votar, chicos, decídnoslo en los comentarios si queréis el castillo, ¿vale? Yo estoy entre dos cosas. ¿Cuáles son? El castillo y Mickey Mouse, al lado del pato Donald. Bueno, eso sería más fácil de hacer, ¿verdad? Bueno, que los chicos voten y nosotros leemos los comentarios y ya decidimos, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, bueno, mirad, chicos, aquí ya estamos con la cabeza de pato Donald casi completa. Nos falta, mira, el gorro. El gorro. Estamos haciendo el gorro. Exacto. Que se te hacía el gorro. Exacto, el gorro, el gorro. Claro que sí. Qué gracioso es el pato Donald, ¿eh? A mí me encanta, es uno de mis favoritos. A mí es Minnie Mouse y Daisy. Ah, claro, Minnie y Daisy. Porque son chicas, ¿verdad? Y a ti todo lo que sean chicas. Y Mickey. Y el pato Donald. Todo me gusta. Bueno, al final todos. Y Buffy. Bueno, chicos, decirnos, ¿qué os parece esta idea de poner toda una zona Disney aquí? Sí. ¿Vale? Sí. ¿Os gusta cómo está quedando el pato Donald, a mí sí? Ay, qué chuli está. Sí. Ahora vamos a ver cómo quedó definitiva la carita. Y la tiramos del frente. La vamos a poner un paño conmigo. Mirar, chicos, ¿qué os parece? ¿Os gusta la carita? Me encanta. Qué chuli. Está genial, ¿eh? Vamos a ver la del otro lado. ¿Quieres? El otro lado es igual. Sí, ¿verdad? Bueno, chicos, espero que os haya gustado este video y nos vemos en el próximo video. Adiós, amiguitos. Adiós, adiós. Adiós, amiguitos. Hasta el próximo video. ¡Esparra de diamante contra pico de diamante! ¡Ya! 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 Toma, espada de diamante contra pico de diamante. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay!